Como veis estaba repleta de cosas para comer, pudimos tomar algo genial y nos regalaron esta especie de camafeo colgante Venía así en esta cajita Y es como podéis ver un búho, cada uno teníamos uno Y con su cadenita para que lo podáis ver mejor, está genial Ya os digo, esto fue de regalo Y luego, bueno, pues fuimos a donde estaba realmente el showroom Y había un montón de cosas y yo me compré un par de cositas Lo primero de todo, esta chaqueta A ver, así Una chaquetita así muy suelta Con este tipo de manga así, tipo como si fuera de murciélago Con así toques étnicos No se abrocha Así Muy sueltita, me encantó Costaba 15 euros Y luego una carterita que costaba 8, me encantó Que viene así Que dice una frase de Esperando la lluvia La vida es un ambrel La vida es un ambrel, un paraguas Con este aquí Y bueno, la carterita Tiene por una parte Para abrir aquí Y aquí las tarjetas y fotos Luego tienes aquí en medio Esto que abres y hace efecto de monedero Y luego tienes por aquí Aparte esto Para más tarjetitas y todo Y aquí billetes Y costaba 8 euros Y las había más colores Así de haciendo bien Bueno, ya os digo Os dejaré los links todos aquí abajo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí